0 0 0 0 0 0 0 0 0 Me acomodo, muchacho Preparado Preparado Dale, listo, dale El zig zag, el lalo, pico al fondo Dale, dale, dale Son cuatro ustedes Velocidad, más velocidad, dale Piscá, piscá, dale, piscá Bien, chaca Dale, dale Dale, dale, dale Dale, piscá, piscá Bien, eso, piscá al fondo, al fondo Bien Más separado tiene que estar Más separado tiene que estar Más separado tiene que estar Román, Román Un poquito más de distancia Un metro entre cada uno Dale, dale, dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Dale, 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 dale Mica, mica, alcanzalo, Matías, alcanzalo Bien, ahí está bien los dos Tratá de alcanzarlo, Matías Tratá de alcanzarlo La dos es así Tiene que ir El barco, el barco, el barco ¿Todo? Dale, dale Sólo, el barco duele Pedro, te acaso, el barco La dos es así El barco, el barco, el barco, el barco Madre, perro La dos es así Tienen que correr por la pelota para el costado y salió teniendo jugando a Merini pegó igual Pica, pica, pica Bien, Tacua, bien, bien Más rápido, dale, más rápido Más rápido, dale, más rápido Dale, pica, pica, pica Pica, pica Está al fondo, está al fondo, Tacua, está al fondo Tacuara 2 Ese es Paragua, este es Tacuara Está discriminado No, 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 no Mira cómo le voy a dar la pelota Mirá Sí,关ato Gracias.